¡Hola chicos! Bienvenidos desde una ciudad danesa. Aquí les presentamos Solvang. Solvang, Solvang. Déjenme contarles que Solvang en 1911 fueron llegando maestros daneses que venían huyendo del frío muy fuerte. Entonces se ubicaron en esta pequeña ciudad llamada Solvang. Danesa por cierto por su arquitectura que todavía viene de ese siglo. Déjenme contarles que los daneses son una etnia que viene de Dinamarca. Entonces con ustedes Solvang. Si vienes a Solvang y quieres rentar un minicar, aquí está para escoger el que tú quieras. Si quieres vivir una experiencia inolvidable. La verdad Solvang es un lugar fuera de serie. Ahí es un lugar donde venden vinos. Y también te dan a probar. Es un testing. Es un testing. Quiere decir que el vino que tú quieres te lo dan a probar antes de que lo compres. Si te parece lo compras y si no vas siguiendo probando vino. Ahí te dan tu copita. Te tomas unas cinco copitas. Y ya sales bien happy. Y andas alegre. Por lo que vemos esta es la pequeña plaza. Como un parquecito, verdad? Hace tiempo venimos y nos tomamos una foto por allá. Pizzas. Pizzas. No. Pizzas. No. Pizzas. Pizzatrix. Ajá. Y que más hay allá. Estamos observando algo, amigos. Que la gran parte de los restaurantes que están aquí tienen mucha especialidad en comida italiana. Estamos observando eso. Correcto. Ahí sigue siendo la gente línea esperando su breakfast. Que a esta hora ya no sería breakfast. Ya sería. Almuerzo ya, verdad? Sí, ya sería. Como un brunch. Seguimos allá, verdad? ¿Lo sé? ¿No? ¿No? Oh. ¿Está bien. ¿Aló? Ya desventaron, ¿no? estos son depósitos para poner vino o qué no yo creo que es como más que todo adorno para lugares para eso para que es que acuérdate que aquí estamos cerca del lugar de viñales entonces quizás aquí vienen a esto mira aquí puedes poner tu botellita de vino para los que mantienen vino en su casa así donde hacen pan box? lo hacen? es una panadería candy factory, es dulcería, es dulcería, es dulcería, es una dulcería, aquí es donde andamos buscando oh finalmente encontramos encontramos una calle que nos gusta mucho alisal rd oh mira ya hay otro lugar para hospedarse mira creo que esa lo vi y el precio estaba como a 130 a la noche, si por allá andan los precios ajá sí por ahí, por si nos queremos quedar allá al final está como un molino de viento como tipo holanda bueno aquí nos encontramos en un lugar un poco particular podríamos decir son es un mall pequeñito en donde están todas las tiendas que podemos encontrar aquí desde vender ropa restaurantes y cafeterías muy chiquito bien chiquitito la verdad que nos ha encantado la ciudad muy bonito muy bonito y toscana pizzería pizzerías hay una fuente hay mesas afuera por el cob y muchos de los restaurantes han instalado sus mesas afuera y estamos como viendo en cuál de estos restaurantes nos vamos a quedar almorzados un lugar fuera de lo común su construcción al estilo danés los daneses que se vinieron huyendo del frío pararon en la ciudad de solva y aquí se queda bueno vamos a entrar a una tiendita de souvenir donde puedes comprar tu recuerdo desde una tarjeta postal llaveros y muchas cosas yo yo mira yo 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 los llaveritos llaveros de recuerdo de esta paco recuerdo de este le llevamos a los chicos hace mucho tiempo esta amigo es muy bonita la tienda de los recuerdos 10 dólares para la refrigeradora 10 dólares 10 dólares porque no te salvas de esto 10 bucks 10 dólares del de la tarde los paches las ¿cómo le llaman? los paches si los paches las ¿cómo se dice en español? ¿cómo se dice en español? un poco de todo amigo sí es muy bonito un poco de todo así es vamos a ver que recuerdos nos llevamos Oh, baby caballos daneses Oh, se me recuerda el gato feliz Ah, mira que bonito Los amantes de los gatos Y los perros como nosotros Este es como una galería La verdad que hay mucho que ver acá en este En estas ciudades Solban Estos son los lugares de venta de antigüedades No, no, no ¿Puedes abrir la ley de venta del día? Gracias por ver el video. 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 Gracias. California es muy bello. Tenemos la montaña, tenemos el océano, tenemos desierto. Todo en un solo estado. Correcto. Correcto. La montaña, tenemos el océano, tenemos el océano. La montaña, tenemos el océano, tenemos el océano. La montaña, 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 tenemos el océano. Continuamos acá caminando en la Mission Drive. La 246. La 246. Desde Solvan. Aquí seguimos amigos. Ahí vienen unos bikers. Los bikers rodando en la Mission Drive. La 246. La 247. Música y desde Solban, la ciudad de Neza nos vamos despidiendo y esperando que todo esté muy bien gracias por llegar a nuestro canal disfrutar y tomarse el tiempo para ver nuestros videos y también como siempre los invitamos a que nos visiten en nuestras otras redes como Instagram y TikTok como arroba harkeboy503 y muchas gracias a los nuevos suscriptores hasta la próxima chao chao que estén muy bien